señores buenos días buenas tardes y buenas noches para todos ustedes la voz del pueblo el anónimo señores las 6 de la hora 657 me levanto y lo primero que veo por todas las redes la información que está circulando sobre el dominicano Wilkis Mejías radicado en New York es un joven dominicano que siempre anda mostrando cómo es la vida en New York últimamente le he estado haciendo los videos mostrando los hospitales mostrando lo que está pasando bueno el último video que él subió el día 28 de abril dijo que había dormido en la casa de una chica de Costa Rica bien bonita por cierto ella supuestamente le había ofrecido su casa porque éste no había no 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 tenía dónde quedarse porque la compañía que él viajaba vendió todo dijo que no había cupo cuando él llegó yo mismo estaba bien mirando el vídeo cuando él estaba con la maletica en la esquina diciendo que no había comprado ropa que se había ido así con poca ropa que la compañía le hicieron un desaire que él no sabía para dónde coger en ese momento porque estaba mirando en todos los hoteles del área y no había cupo luego de ahí de ese vídeo yo vi cuando terminó y él se fue pero yo quiero decirle algo eso es un tanto peligroso que él anunciara que él había dormido con esa chica de Costa Rica porque esa chica que tenía su casa pero tú no sabes de la chica tiene un marido tiene un tigre que le paga esa casa y le paga los viles entiende eso al menos que no vaya a ser una mujer de él y que él se vaya a declarar ahora que tener una de miel por ahí pero debió de mantener eso en bajo perfil bueno pero por lo menos ya sabemos dónde está al cabos señores pero le pedimos a Wilkins Mejías si vete este vídeo si alguien que lo conoce tiene contacto con él sus familiares o alguien porque parece que esta información ha comenzado a circular porque los familiares no tienen contacto con él al parecer entonces las redes sociales se hacen eco de esta información alguien que sepa lo que ha pasado bueno pero deberían de llamar a la policía de Miami debería de alguien llamar a los familiares yo sé que hay gente que lo conoce muchos de esos seguidores tienen su número de teléfono allá mismo en New York y deberían de ponerse en contacto con la policía de Nueva York y con la policía para que la policía de Nueva York llame a la policía de Miami a ver si dan con el paradero de Wilkins Mejías porque la verdad que esta información se está haciendo eco porque sus seguidores dominicanos y de muchos países están tanto de Puerto Rico que he visto varios vídeos que lo están anunciando están preocupados la verdad que Wilkins Mejías es un muchacho sano entonces todos yo mismo le he dado like y sigo la página de Wilkins Mejías y siempre veo los vídeos cuando yo veo los vídeos de Wilkins Mejías me hago de cuenta que estoy en New York entonces señores compartan el vídeo vamos a hacer el eco vamos a hacer conciencia ese uno de nuestros muchachos uno de nuestros dominicanos sanos que andan por el mundo entonces sería muy doloroso recibirle una mala noticia pero vamos a pedirle a Dios que no sea así y que Wilkins aparezca sano y salvo señores compartan el vídeo suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook y a nuestra página de instagram como Dios patria libertad rd news la voz del pueblo